Continuar con la serie Outlast, desde donde nos quedamos. ¿Qué fue? La última parte que nos quedamos fue donde... Las cámaras de seguridad y despertamos aquí. Un cuartico de locos que parece de un loco, pero de un loco de esto de... De religioso. Vamos a ver qué es lo que es. Ellos nos mataron sus enemigos. Descansen pa. Unas crucecillas. Descansen pa. Descansen pa. Pura cru y puro descanse en pa. Bueno, vamos a ver qué coño sale de aquí, va a ver. Sí, parece que vamos a tener que volver por aquí otra vez. Allá va. Que busca pista, pista, por si acaso. Ay, pinga, ¿qué fue eso? No, 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 esconderte, esconderte. No sabía que alguien iba a venir. No sabía que alguien iba a venir. Por vosotros. Verdad. Espere aquí. Espere aquí. Espere aquí. Ehhh, ehhh Este pan está frito ya Me hizo acordar a alguien que le dijo que estaba tan... Tan obstinado y se cortó el mismo Pero él estaba obstinado pues Vamos a ver si salimos por aquí Pabellón B Está cerrado Ehhh, el guardia lo dejaron feo por la foto No, yo creo que todas las redes están cerradas Todas las... ¡Ay, no jodas! ¡Maldita sea! Coño, tu madre El pan a carepí, ¿sabes? Para que está más feo, vale Ya empezamos con los sustos ya Ah, pero estos no están tan loquitos, vale WTF Eso fue muy raro Ay coño, pero por qué No, esta gente está aquí está frita, está loca Si estoy aquí y no me ven Ok, 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 vale, estás loco ¿Por qué me golpeas y no te dice nada? Estoy observando la situación del pabellón No, yo creo que no se lo digo No te dicen que es... Ciencia ¡Oh! Estaba... Estaba... Ayy, ¿qué dijiste tú, carepiza? No... Esto le pegó un susto y lo mejor no... ¿Lo manda a cagar? No, está jodido Tiene nada tampoco Y reportando en vivo y directo El pana, cabeza de coco Se golpea contra las paredes Sin piedad ninguna Tenemos imágenes en vivo y directo De lo que está haciendo Dice que ese es su hobby Favorito ¿Cómo estás, cabeza de coco? Parece que cabeza de coco no quiere hablar Bueno ¡Nada! ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa? Pensé que me iba a cagar, ¿verdad? Está bien, pues Aquí La revisé aquí No hay nada ¿Es aquí? ¿O aquí es donde yo vine? No, ahora sí Vámonos por la puerta esa Por aquí está la salida No Primero vamos a subir Si están los dos locos aquellos No creo que estén todos ¡Ay! Si están Parecen muñequitos de Sofring Door Bueno Bueno ¡Ay! Dios mío ¡Ay! 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 No jodas Sabía Yo sabía Yo sabía Vamos a ver si puedo pasar para allá Esto está lleno de locos aquí Mira compadre Ven acá, vale, ¿por dónde vas tú? Ojo, o sea, me van a estar cagando a susto de acá a rato aquí Y eso que acabo de arrancar No, hay que pasar pegadito por aquí Esto, vale Ah, ya, ok Marga, no, güey, una Ese tiene un implante de hierro en la cabeza Todavía está dando coñazo, coñazo y piñazo y piñazo y nada No puedo dormir más Ah, esto es como que hicieron el experimento de el sueño Oye, pero tú me estás siguiendo aquí otra No Yo siempre promueve un camino Sigue la sangre Coñazo Esto no me gusta Pero ¿Qué coñazo? Hay que pasar por ahí ¿Por dónde me vamos a pasar? Ay, ¿qué es esto? Bueno, me voy a empezar muy bien Muy bien Con unos sustos que no juegan carro Las puertas cerradas la mayoría Y un poco de loco abajo ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Este pana se quedó en 2016 Baja Al drenaje Vamos a ir por aquí No, al chivo Pero ustedes saben que aquí no vamos a estar leyendo al chivo No todo el mundo sabe lo que pasó aquí Mira, combi ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? La sangre dijo Lo único que salió por debajo Por el desagüe No, 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 no No, no, no Pero ya, no hay una puerta Vamos a revisar primero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué revisar todo? Ah, estamos Contra un loco que hace Experimentos sexuales Esto parece que lo tenían Es un experimento sexual Bueno, vamos a seguir por aquí A ver qué más hay A ver No era el experimento Era el ritual Sí, puede ser Mira, a ver Cuando te encuentras una taquilla de esta Cuando te encuentras Es que algo malo va a pasar aquí A lo mejor algún otro loco que está aquí Va a venir corriendo para acá O este mismo Vamos a abrir la puerta La puertica Por aquí Pam, pam, pam No se me olvidó revisar algo No, no se me olvidó nada No, no, no No se me olvida Nada Nada, pues Bueno, vámonos, pues Vámonos para la vergolia Ay, ¿dónde está mi panita Que estaba aquí? Un activo Ah Loco Ah Seré Mo A ver Ah Ese es Carepizza Carepizza Sabe que yo lo vi Ahora esta polquica Coño, obviamente no va a abrir Pero Vamos a ver Si, si, que le pisa Yo me voy a quedar callado Que te quieto Yo me voy, yo me voy Yo no vine a Voy a revisar por aquí Relajado A ver que hay Ay puta madre Güey Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No, no Vámonos, vámonos 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 No, no No, no soy yo todavía, todavía está aquí Todavía está aquí Ajá, pero ahora no entiendo ¿Por qué si había dos? Este loco solamente me está buscando es a mí Eso no tiene sentido Mire, está desnudo de paso Está desquiciado Salió desnudo Ah, cargente No, no, vamos Por aquí está el otro que me dijo que le gustaría que me quedara callado Pero vamos a revisar porque Puede ser bull de... ¡Ay, coño! No, esto no es para nada, vale Bueno, pero podemos ir a revisar por aquí A ver si no hay nada No, eso no, no estoy viendo para acá Pura ropita La computadora Una pilita Una pila que necesitábamos Está bien, está bien Joder, viene para acá por una pila Bueno, pero si no le hacen nada, no te hace nada No, 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 no hay nada relevante aquí A ver, por aquí Esta puerta No La puerta de seguridad Ah, sí, sí, sí Esta Esta es la puerta que le faltaba Vamos a ver qué conseguimos aquí Todo se pone callado Todas las cámaras del loquero Todas, toditas Sigue la sangre Coño, ahora sí se abre el ascensor Bueno, pero aquí está este loco ¡Ay, yo sabía! Esto no es así de fácil Ahora se me está buscando, ¿verdad? Esto no es así de fácil Está buscando ¿Será que lo podemos ver por la cámara? No, no, corre, 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 corre ¡Ay! ¡aczystras y non! Ahora es una pila nada más ¡Francés! 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 ¡Uhhh! ¡Loco, loco, loco! ¡Miel! ¡Ya me acordaba de esto! Estos locos son inteligentes ¡Así coño aseao como a usted me voy para allá! ¡Ah! Me está siguiendo ¿Que tu no hablas ya? Ay, ay, viene, 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 viene Coño, ahora me parece muy realista porque solamente es puro Escondí y traté de salirse de este lugar En que... El mismo se metió aquí Ay El mismo se metió Ay, papá Otro cuñazo, man No jodas No, no, no Vamos Vamos a abrir la sala La sala que abrió A ver que encontramos aquí Porque aquí no hay nada No, no hay nada Nada, nada, nada Nada importante La misma que acá fue para acá Aquí Puta, ahora, nada Creo que le dice que no hay nada importante aquí Bueno, ni modo Por el ascensor que se abrió 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 Yo no puedo apuntar para abajo porque... Ah, ya solo que me tengo que lanzar por aquí. Alguien me está siguiendo. Vamos aquí abajo. Ah, mira. Es aquí abajo. No vale, esos son los que se están dando a cocotazo con... ...con la viga. No, compadre. Este está es loco, yo. Ni por un millón de dólares para este video de YouTube me metería yo aquí. Mira, no quiero saber que algo me va a jalar aquí. No me salió nada. Ahí. Qué es eso? Compre carácter, lo que se conoce en solo. Los móviles pierden la cobertura en este lugar. Vamos a por eso, pues. Bueno, yo lo que tengo es una cámara, así que eso no va a perder nada. Cerra. Vamos a ver si no hay un botoncito aquí. No, no hay nada. Nada, nada. Hay que seguir la sangre otra vez, pero... Claro, ¿no será? ¿Será que me voy a... No, no. ¿Qué? ¿Una qué? Coño, una llave. ¿Por qué presiento que me van a tirar a otro screen? Ah, no, ¿qué está peor? Está corriendo solo en círculo. Llegó la luz. No tiene es nada. Ah, una lamparita. Coño, los sonidos y... Ah, la llave electrónica. ¡Ay, pinga! Salí, 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 salí. En una pieza. Ajá. Ya va, ya va. Uno, dos, tres. Que siempre me espero cosas malas cuando abro una puerta nueva. No tengo pila de paz. Coño, huevo, cada vez se pone más de terror. Bueno, de suspenso y terror. Ahora sí es verdad que estoy jodido. Porque está oscura esta verga. La propia película de terror. ¡Ay, puta! ¡Puta, puta, puta madre! ¡Ah, mierda! No es su madre. ¿Se supone que esto era parte del juego? No. Bueno, si no era parte o no era parte del juego, voy a tratar de pasar otra vez. Porque aquí pasó algo... ¡Ah! Ya va, ya va, ya. Vamos a ver si aquí hay casillero. No, no hay. Entonces hay que pasar violentamente corriendo. ¡No vale! ¡Devuélvete, compadre! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Ah! Si era por aquí. ¡Uh! ¡Loco, loco, loco! ¡No, loco, loco! Me ya me asustó otra vez. No joder, pensaba que me iban a dar ver chicha. RONG! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Qué es esto? ¿Y por aquí no fue por donde yo vine? Bueno, siguiendo la logra de seguir la sangre No, no, por ahí no fue por donde yo vine Otro archivo más, pero no, es que no leemos al archivo, ¿ya? Coño, pero los que todos están como que se mueren igualitos O sea, los que todos tienen el mismo trastorno O sea, que los tienen Vamos a ver qué hora ha pasado, cuando entré a las 9 Las 9 y 15, ahora son las 9 Ha pasado más o menos como 20 minutos dentro del juego En el juego, 20 minutos de juego Vamos a ver, por aquí No, está cerrado ese piso también Entonces, vamos por aquí adelante Que seguramente está cerrado también No, falta seguridad No, ya va, este fue el mismo donde yo estaba ahorita, creo Es que no me gusta cuando esto se queda En silencio Bueno, vámonos por el único camino que hay Que supuestamente Supuestamente es el correcto No, este no es Ya me confundí Ah, aquí Pero está cerrado No, pero es que para acá no hay nada Ya pasa por aquí ya No, no hay nada No, tampoco Eso tiene que estar aquí adentro Ve esta verga ¿Y este va a entrar para acá? Ay, papá Esto se va a poner feo No, pero es que ni... Ay, papá Mierda, 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 mierda Ah, sí ¿Cómo pienso salir de aquí? ¿Cómo pienso salir de aquí? No, 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 ni... No, 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 ni... ¿Dónde? Si no tengo ninguna piedra, ninguna guaratara, nada que tirarle ¿Por qué es que pones a dar vuelta con él? ¡Ay! ¡Madre coñera! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Vamos a dejar esto hasta aquí! ¡Aquí! ¡Hasta aquí! ¡Vamos a dejar este video hasta aquí! Y en la próxima parte vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque esto no me convence que solamente me pueden estar dando vuelta en este mismo lugar.